Bueno, si es enamorado de un hijo de uno nombrado Ahorita tengo un amigo que tiene un escándalo muy especial Y pues ya la estoy trabajando ¿Es en serio? Sí, es que bien ¿Cómo estás? Ahorita se va a ir aquí Y tú nunca vas A saber Mucha gente está tomando